hola chicas oigan venimos ahora a una dulcería a comprar dulces para la fiesta de mauchi que va a ser de tigres contra rayados se enseña tu tu mono estíralo órale muy bien vayamos vente si este panes a unos bubulugos 12 piezas cuantos pica fresa este pie Unos cubos Unos crankies Ok Estas dos? Si Tráetelas Unas gomitas Que son estas? Son como paletas de Halloween Estas tambien Estas en un botecito no crees? No Hola chicas Oigan ya estoy en la casa Como pueden ver, ya han pasado Varias horas, muchas horas Ya hicimos muchas cosas También, ya lave Guardé Colgué, barrí Trapié, lave trastes Este, preparé uniformes Los planché Ya te planché tu uniforme Muchi también Gracias Y mientras yo hice todo eso Este mancito anda acá arriba en la terraza Porque Chicas, no les voy a mostrar ahorita Obviamente, quiero hacerles como que un video Este, mostrándoles todo Como ha quedado Todavía faltan detalles Como ven, pues aquí anda ahorita Pintando Ya quedó A ver, no vean, no vean Ya quedó Es que tengo aquí un espejo Entonces, sí se refleja Este, ya quedó Este, ya quedó Déjenme cerrar la puerta Ahí quedó ya todo Muy padre No les muestro Porque pues obviamente Ayer hubo fiesta Y pues andábamos para allá y para acá Ayer hubo fiesta Entonces pues el baño está sucio Hay papelillos y toda la onda Pero pues cuando les muestre Den cuenta que ustedes van a ser Nuestros invitados especiales Invitadas e invitados Porque sé que nos ven también hombres por aquí Entonces, pues bueno Este, pues sí Ya quedamos muy contentos chicas Con el resultado Ayer inauguramos Pues el asador, verdad Porque pues la terraza Ya la habíamos usado muchas veces Pero la parte del asador La barra Toda la onda Este, la estrenamos ayer Hicimos unas hamburguesas con la family Vinieron primas, primos Entonces, mis tíos Entonces pues bueno Muy padre chicas Todavía estamos pensando Si vamos a rentar o no Créanme que yo también a veces digo Sí, sí, sí Lo digo no, 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 no Entonces pues bueno Estamos como que en ese sí o no Sí o no Me decían por ahí Yali, tienes inquilino Se pueden molestar por el ruido Chicas y chicos Porque eso me lo dijo un chico Este, no, no, no se preocupen O sea, obviamente voy a poner un horario De que para las 10 Ya no debe haber nadie Y si es domingo Menos O sea, si es domingo Hasta las 9 Mi idea es rentarlo Pues unas 5 horas Entonces pues bueno Si tú ahorita vienes a Monterrey Y rentas un salón de fiestas Un salón de fiestas Chicas, ok Si te lo rentan 3 horas Pero ya una quinta Si te la rentan Pues depende Si quieres quedarte Obviamente esto no es una quinta ¿Verdad? Pero Este, una quinta Te la rentan por 5 horas O todo el día Pero obviamente Te sube el sueldo En muchas te puedes quedar En otras no En otras te dicen De 12 a 11 De 12 a 12 O así ¿Verdad? Y este Tipo así chicas Una terracita O algo Siento que 5 horas Es muy bien O Si me agarran de buenas Tipo Sábado Tipo hasta las 10 de la noche Y tan tan ¿Verdad? Y si es un domingo Hasta las 9 y tan tan Entonces pues bueno Pero Estebancito Si dice Ay amor Es que si hay partido De Monterrey Yo lo quiero ver ahí Entonces Por ese lado chicas Nos detenemos Porque Esteban Es muy futbolero Le encanta ver el fútbol Y pues más el de rayados ¿Verdad? Entonces pues cada fin de semana Hay partido Al menos que pues Le regalemos el abono ¿Verdad? Esa sería otra Regalarle el abono Al mochichón Para que se vaya Con los niños Al estadio Y mientras yo Pues no sé Me podría ir a una spa O con mi mamá A dar la vuelta Estaría padre eso La verdad Entonces pues bueno Pero hablando Del asador La barra Toda la onda chicas ¿Cómo quedó? Yo creo que todavía Vamos como en un 90% ¿Verdad? Porque todavía falta Ponerle las cuartitas No quiero que se vean Los sarténes Las ollas Que tengo ahí Los platos Los vasos Todo el show Entonces pues bueno Ya que esté listo chicas Ahora sí Este pues yo se los voy a mostrar ¿Ok? Todavía falta pintar Las escaleras Shalala Shalala Y pues bueno ¿Ok? Pero Ya quedó Ya quedó Muy bien Excelente Ya quedó Pues también igual chicas También es de blanco Entonces pues bueno Ahí está ¿Ok? Pero bueno Ya cuando tengamos todo Pues yo les muestro Es una chinga ¿Verdad Mochini? Ay yo iba a voltear Es una chinga Yo iba a voltear Entonces con pura brocha Pura brocha Entonces pues bueno Vamos a ver qué pasa A ver qué onda Y pues bueno ¿Ok? Oigan chicas Ando arriesgando la vida Ando arriba de la escalera Oigan Esteban se dedicó A impermeabilizar El techo de los baños Entonces miren Ahí quedó Ay que padre Y es que esto estaba inundado De fierros Tablas Blocks Y pues bueno Miren Ya quedó ¡Yay! Muy muy padre Oigan chicas Vamos a cambiar Eso de ahí Teníamos unas lamparitas Muy pero muy bonitas Aquí todavía no está Pintado Falta esto Se fijan Está como que Todo húmedo Porque pues El techito No estaba Impermeabilizado De hecho Ahorita les mostré De aquel lado ¿Ok? Entonces Déjenme les muestro Cómo eran las Miren Esas Eran las Lamparitas De hecho Estaba en el En el baño de mujeres En el de hombres Y aquí afuera Pero pues Con toda la humedad Que hubo Se hicieron bien feas Bien bien feas Miren Miren o sea Esto Es espejo Estaban bien bonitas La verdad Pero como que Nos las pusieron De mala gana Entonces Pues bueno Miren Nos vamos a mostrar Cómo está Miren Se hizo sal Mira Es sal Ya la probé Ya la probé Es sal Hicieron ganas De sal Sí O sea Se hizo bien feo Y está De que Está bien bonita Bien Bien bonita De hecho Tiene así Como No se logra Apreciar Pero Sí El espejo Pero aparte Como que Bien bonito Así como Pues habrá Dios Está bonita Miren No se ve Miren A ver Eso de ahí Así Está como Estereadito Sí Ajá Bien bien bonita Ajá Y no chicas Ya Este van para quitar Este va a poner Focos normales Queremos poner Los abanicos Pero No nos duraron Chicas Yo sé que Algunas de ustedes Si tienen esos abanicos Y si les han durado Qué bueno Yo creo que es suerte Entonces Si queremos Como que el abanico Aquí bien padre Pero pues no 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 Chicas No vamos a estar gastando Dinero En este tipo de cosas Como quiera Aquí tiene un extractor Se llama Un extractor Para olores Toda la onda Para la humedad Que creo que Quedó muy poquito Pero es que era mucho La humedad Chicas De hecho Todo este Este techo Estaba bien feo Por la humedad Que había arriba Para no estar Impermeabilizado Pero no Ya nos decidimos Van a ser unos Focos normales Bueno Son como de lamparita Y pues bueno Ni modo Miren chicas Nada más Para que se den una idea Miren Cómo está O sea Era de luz LED Muy bonitas Muy padre Pero miren Nada más Dense una idea Por favor Ahí quedó Oigan chicas Quiero mostrarles Esta parte de abajo De la terraza Para las que nos siguen Desde hace tiempo Pues Saben que Hicimos esta plaquita Pues para que la terraza Se viera Más amplia Y como que No se viera Así como que Todo cortado Entonces pues bueno Se hizo esta plaquita Y hasta ahí La dejamos Pero El albañil Primeramente Dios Va a venir El lunes A empezar A estuquear Va a empezar A estuquear El techo Va a hacer Algunos arreglos Y toda la onda Oigan bueno Y pasando A otros temas Oigan Decidí Hacerme un despunte Pues en el cabello Verdad Ya me había aburrido Del pico Ya Quiero como que vaya Creciendo todo parejito Y la que siempre Me despunta el cabello O siempre me lo corta En pico Es mi mamita bella Entonces pues bueno Aquí está ella Que ya cortando Toda la onda Yo creo que fueron Como cuatro deditos Entonces súper bien Ya se siente como que El cabello más Manejable Más saludable Entonces pues bueno Yo te recomiendo Si quieres que tu cabello Crezca saludable Pues sí Que hagas Hay pues unos cortecitos Pues cada cierto tiempo Y miren chicas Aquí está la prueba De que si planché Ya les planchó La camisa A los niños Toda completa Porque ese día Mi mamá Se las planchó Chicas Yo nada más Le había planchado Las mangas Y el cuello Mi mamá No estás loca Yo se los planché En la mañana Y pues bueno Ahí está Ya los niños también Este me encanta De que parecito Y parecito En el kinder Y primaria Quinto y sexto Primero y segundo El preescolar Ay Y los zapatos Chicas Ya 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 quedaron Ya quedaron Este bancito Se encarga De bolear Ya se los Boleó A los cuatro Chamacones Estas van para afuera Chicas Son del año pasado Como saben Soy maestra Ya van para afuera Oigan No sé si se acuerdan Yo en aquel rincón En aquel rincón Tenía este Todo depurado Lo de los sartenes Los platos Vasos Tenedores Cubiertos Todo el show Y ya me lo llevé A la terraza Ciertas cosas Otras cosas Las dejé Ya saben Acá afuera Para ver Quien se las llevaba Ya no hay nada Chicas Ya no hay nada Se llevaron ropa Zapatos Vasijas Tipo jet Y los vasos Tipo jet Entonces me alegra Tanto Me alegra tanto Pero más me alegra Chicas Que esa esquinita Ya no está De hecho Aquel espejo Mi mamá Se lo va a llevar Otra vez de retache A casa de mis abuelos Porque la idea Era ponerlo aquí Pero no chicas No Ya saben que mis Bueno para las que no saben Mis Mis paredes son de sillar Son de adobe Entonces no No iba a aguantar Está muy pesado No pensé yo Que fuera a estar tan pesado Esa mesita Me sigue esperando Para pintarla Esa le iba a subir A la terraza Se me olvidó Por completo Y pues bueno Ese es experimento De Mauro Están viendo Lo de El sistema circulatorio Y toda la onda Se supone que es el corazón Cuando bombea ¿Verdad? Pues avienta la sangre ¿Verdad? Hacia las venas Entonces Este me lo voy a llevar A mi trabajo Ya está vacío Porque queremos Quiero que mis alumnos Lo llenen de taparroscas Que se las lleven De su casa O los juguitos Que traen ¿Verdad? Pues para donar Esas taparroscas ¿Verdad? Y pues bueno Ahí está Oigan Déjenme les muestro Mi cabello Ah Quitamos la tele De aquí ¿Cómo ven chicas? ¿Cómo creen que se va Al igual Esteban? Es que Esteban La que teníamos En la Les doy la cara Aunque ando bien ojerosa Oigan Es que la televisión Que teníamos Arriba en la terraza Empezó a fallar Dice Esteban Que la bocina Empezó de que Hace ruido Entonces me dicen No Ya no la quiero Ok Le digo dásela a un vecino Pues para que la arregle O pues si no le molesta Como que ese sonito De la bocina Pues se la quede Entonces La 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 televisión Que teníamos aquí Chicas En este arco Queda para la cocina Ya la volteamos Hacia la sala O hacia la cocina Dependiendo Donde estuviéramos Este Dijo Esteban Me la voy a llevar Le digo ¿Sabes qué? No Por un tiempo No quiero televisión aquí Me gusta Hace rato Mi mamá estaba en la cocina Mi tía y mi prima Y yo estaba acá en la sala Depurando todo lo de aquí De Que es ir para arriba A la terraza Que iba a sacar Y estábamos platicando Así de que bien a gusto Entonces digo No Por el momento No quiero televisión aquí Y pues bueno Súper bien Y miren chicas Así quedó el cabellito Oigan Ya La verdad que ya no Ya me había aburrido Del pico Entonces Le decía a mi mamá Que si me lo cortaba Hasta aquí Miren Aquí es la primer capita Pero mi sellalín No Si es bastantito Y yo no Si mejor así Déjalo mejor En unos dos mesesitos más Me lo vuelves a despuntar Y ahí quedó Ahí está Ok Muy bien Entonces pues bueno Este Me gustó Me gustó Trae como que era un buen largo Y aparte chicas Que las puntas Ya estaban resecas Como saben pues Me tiño el cabello Verdad Me lo voy a Puntar otra vez Yo creo que de negro Chicas No va a haber de otra Entonces pues bueno Este Que más Que más Y pues nada 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 Ya mañana Primeramente Dios Lunecito Rico Sabrosón Es la 1.15 De la madrugada Ahí dicen Entonces pues bueno Mis chicas Yo hasta aquí Me despido Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video Pues fue un Chicas Hoy no les quise grabar Porque quería hacer Miren Una limpieza Súper rápido Súper express Me encanta También obviamente Hacer mis limpiezas Fuera de cámara Pero pues bueno Hazme saber Qué tipo de videos Te gusta Tú ya sabes En cada video Déjame un Un comentario Un emoji O algo Este La verdad Que me apoyas Muchísimo Haciendo eso Pues ya saben El algoritmo De toda esta onda De YouTube Y pues bueno Si tienes alguna idea Sé que les debo Varios videitos Quieren que cocine Con mi mamá No se me olvida No se me olvida Ya les dije Una birria Es que hoy comimos Birria chicas Que esa birria Este Estebancito la hizo Pero ya sé Que tengo pendiente Hacerles ese Ese videito De una lasaña Con mi mamá Cocinando con ella Primeramente Dios chicas Si se los voy a grabar Ok Y pues bueno Traigo otros videitos En mente Pero pues bueno Por lo pronto Es lo que hay Mis chicas Ok Gracias por estar aquí Gracias En verdad que espero Que te haya Pues acompañado En tu momentito Ok Espero se haya hecho De buenos minutos Este video Y pues bueno Si no Una gran disculpa Mis chicas Bellas Guapas Preciosas Ok Les mando Un besote Y un abrazote De uso Con mucho cariño Y con mucho respeto Nos vemos En un próximo video Si Dios no lo permite Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!